Cada día se compite por ver cuál es el render más realista, con menor tiempo de creación, con mejor iluminación, con mejor ambientación, dando así una lucha campal de softwares que presumen y tratan de hacer su uso cada vez más intuitivo, haciendo a los motores de render mucho más optimizados y produciendo que las computadoras queden obsoletas en un tiempo recueves, cada vez se necesitan componentes más potentes y por ende más caros. Y más caros entre comillas, porque seguramente ese componente en 1 o 2 años su precio en promedio cae entre 35 y 65%. Pero a ver, ¿esto es tan alarmante como realmente suena? La verdad es que no. Y en este video te voy a platicar acerca de las cosas que necesitas saber de los diferentes motores de render, cuáles hay, lo que debes de considerar en tu PC a la hora de elegir un motor de render y vamos a hacer una comparativa entre cada uno. Alerta, si tú ya sabes utilizar muy bien cualquier software de render o diseño, este video de definitiva no es para ti. Y en segundo lugar, alerta de spoiler, la decisión va a depender de las características específicas de tu computadora y otros aspectos que te voy a contar más adelante, así que quédate. Pero vamos a empezar explicando qué rayos es un render. Bien, pues un render es como tomar una foto de algo que has creado en una computadora. Imagina que has construido un modelo 3D de una casa en tu computadora. Y aquí es importante marcar una diferencia entre motor de render y programa para modelar. Este último es un software donde por medio de polígonos creamos la geometría de lo que queremos mostrar. Algunos de los programas más utilizados son 3D Max, Maya, Blender, SketchUp y Cinema 4D. Hay otros, pero lo que la mayoría usa son estos. Cuando haces un render estás tomando ese modelo y creando una imagen que parece realista, como si estuvieras viendo la casa desde un ángulo específico. Es como darle vida a tus creaciones digitales, haciéndolas parecer reales y detalladas. Ahora, ¿qué tipos de render existen? Para contestar esta pregunta nos vamos a centrar en dos. Los de ilustración, que estos no buscan el fotorrealismo, sino más bien una representación. Y esta la suelen hacer más por programas como Photoshop o Illustrator. Y los realistas o hasta los hiperrealistas, que son en esencia los que te comentaba anteriormente acerca de darle vida a tus creaciones digitales. De este podemos desprender los que son recorridos virtuales y los 360 grados, que han estado ganando terreno entre los artistas del render. Antes de pasar a cuáles motores de render existen, vamos a explicar 5 puntos claves e importantes que debes considerar a la hora de elegir un motor de render. Uno, quizá lo más importante si tú ya cuentas con una PC y es la capacidad de esta. Como te mencionaba al principio, pues de nada va a servir que estés intentando aprender X programas y tu computadora tiene recursos para otro tipo de software. Si quieres que hagamos un video hablando de las características en específico que quizá podrías considerar para comprar una nueva PC, déjalo en los comentarios porque ese es otro tema algo extenso. El punto número 2 es la demanda laboral que tenga este programa y esto aplica si eres estudiante o estás buscando trabajo. Y antes de que me funen, sabemos que cada año salen nuevos softwares con muchas mayores características y ventajas. Pero recuerda que la mayoría de los dueños de las constructoras o talleres solo conocen los programas básicos o vamos a decirlo entre comillas, viejos. Por ende, seguramente una de las características más recurrentes a la hora de aplicar en un trabajo va a ser este tipo de software. Y ojo aquí, no estamos diciendo que no debas de aprender los nuevos programas que salen en el mercado con muchas más ventajas. No, todo lo contrario. Sin embargo, si apenas estás por empezar a aprender algún software, quizá lo más óptimo sería que empezaras con los más básicos o con los más solicitados en el mercado laboral. Y de ahí puedas partir. Número 3. Considera que tantos recursos hay disponibles para ese software. Bibliotecas, cursos, asesorías. Una vez más, esta se liga con el primero. Si es muy nuevo el software, te va a tocar ser un autodidacta e ir aprendiendo en la marcha. Aunque si lo piensas con mentalidad de turón, eso también es una importante oportunidad de negocio. Ya tú sabrás cómo lo usas. 4. Optimización de tiempos. Más en específico, qué tan rápido puede llegar a elaborarse una escena con ese software versus la capacidad de tu computadora. Es un tema importante para considerar porque a veces las entregas en la uni o con el cliente son para ayer. Entonces es un tema bien importante porque a veces, por más que queremos que el render sea súper realista, si el tiempo no da, pues no da. Y como quinto punto, el costo de las licencias. La mayoría tiene versiones para estudiantes que son gratis o a muy bajo costo. Pero cuando salgas de la universidad y estés en el campo laboral, tendrás que pagar por ella. Así que considera en qué software vas a poder invertir y que esté de acuerdo con tus necesidades. Esto va ligado con el punto número 3. Pues también debes de considerar qué tan caros son sus recursos o cursos. Al final, es tema de oferta-demanda. Así que después de tanto rollo, ¿qué motores de render existen en el mercado y cuál sería la mejor opción? Para responder a esto, nos vamos a centrar en los cuatro primeros de una lista realizada CegArchitect. Una plataforma especializada de visualización en la cual participaron más de 150.000 personas. Y también vamos a tomar como base algunas encuestas que hemos estado haciendo con ustedes en nuestras redes sociales. Si todavía no nos siguen en ellas, te dejamos los enlaces en la descripción para que no te pierdas información como esta. Analicemos cada uno. V-Ray, el viejo logo de man de los motores de renders. Tiene una extraordinaria versatilidad ahora con las nuevas actualizaciones de caos o chaos, como lo conozcan en tu país. Este programa, lejos de quedar obsoleto, constantemente está actualizándose desde su creación en 1997. Ahora vamos a analizar los cinco puntos que mencionamos que deberías considerar recursos de tu computadora. A este le vamos a poner un asterisco porque va a depender de en qué programa de modelado lo ocupes. Porque se puede ocupar para SketchUp, 3D Max, Revit, entre otros programas de modelado 3D. Vamos a centrarnos en este caso en SketchUp, que es lo más común. Realmente, para aprender a usarlo necesitas muy pocos recursos de tu PC. Esta es una de las razones por las cuales lo hacen tan atractivo y es la primera opción de muchos. Así que calificando, le daremos cinco estrellas a este apartado. Como punto número dos, la demanda laboral de este programa. Y sí, hablamos de cerca del 60% de la demanda laboral existente, al menos aquí en México. Que si lo comparas con la gráfica que te mencionaba al principio, pues va a acorde. Ya sea para versión de SketchUp o versión 3D Max, es el software más usado en los talleres de arquitectura en México, como en Latinoamérica. Así que de nuevo, este punto le vamos a dar cinco estrellas. Como número tres, en los recursos disponibles, no te puedes imaginar la cantidad de recursos disponibles que tiene Vray, tanto como para SketchUp, 3D Max y para todas sus versiones disponibles, como bibliotecas, recursos, HDRIs, bueno, un sinfín. Y ahora, con la integración de la biblioteca de Kaos, esto facilita aún más las cosas. Además, en cuanto a cursos, hay hasta gratuitos. Es más, en la misma página de Vray para SketchUp, tiene un curso gratuito bastante intuitivo. Así que, cinco estrellas. Optimización de tiempo de renderizado. Y aquí es quizás su punto débil, y para que veas que no es un video patrocinado. Si lo comparamos con los demás, porque por ejemplo, un render en 3D Max puede llevarse fácil el doble de tiempo, de uno realizado en Lumion. Claro, y antes de que me funen una vez más, varía mucho la calidad y el hardware de tu PC, pero aquí le vamos a poner 3 estrellas. Precio. A la fecha de grabación de este video, estos son los precios de Vray pagando anualmente. La verdad es que podría ser una opción para considerar en especial la de $9,336 pesos mexicanos, que vendría siendo unos $500 dólares aproximadamente. Así que en este apartado le daremos 4 estrellas. El siguiente es Corona Render, un software que ha llegado a revolucionar el mercado. Sus resultados pueden llegar al hiperrealismo, pertenece al mismo grupo, Chaos, igual que Vray, pero con un enfoque más intuitivo, mayor optimización y en definitiva con exigencia de más recursos, que es el primer tema. Aunque te sorprenderá saber que en cuanto a tarjeta de video, Corona no precisamente es el más exigente, pues trabaja más por RAM que por GPU. Aquí los requisitos. Y de RAM lo mínimo recomendable son 32 GB, pero se recomienda 64 GB. Parecen más complejas. Claro, tomando en cuenta para la versión de 3D Max, que es la más frecuente. Entonces en este punto le daremos 3.5 estrellas. Pasando a la demanda laboral, la verdad es que este programa ha tomado relevancia en los últimos años. Claro, no puede compararse quizá con las que tiene Vray. Sin embargo, quizá es un software que en unos años va a ir tomando mucha mayor relevancia. Y puede que incluso más que algunos del mercado. Así que 3.5 estrellas. Sobre todo lo usan los talleres que recién empiezan, debido precisamente a que los recursos de este cada vez se hacen más frecuentes. Por ello, plataformas como Domestika o Arcux han empezado a hacer cursos de este programa. Aunque sí, está muy lejos de las opciones de bibliotecas, referencias, cursos de Vray. Pero va por buen camino y va abriendo pasos. 3 estrellas. En el aspecto del tiempo, una vez más, depende de tu computadora. Porque Corona está más optimizado para hacer recorridos o renders un poco más realistas en menos tiempo. Es por ello que demanda tanta RAM. Así que le daremos 4 estrellas. Por último, hablando de los costos, este sería su facturación anual en euros. Y sería lo equivalente mensual. Es decir, que si lo pagas anualmente, te sale en 26.90 euros al mes. Lo que equivale a 322.80 euros anuales. Algo así como 6.200 pesos mexicanos. Nada mal, ¿no? 4.5 estrellas en este punto. Pasamos al programa número 3. En este caso, Lumion. Y a ver, sé que no está en el top 5 de las opciones. Sabemos que no está en el top 4 de la lista que te marca al principio. Sin embargo, en las encuestas hechas por nosotros en nuestras redes sociales, lo marcaron como uno de los programas más usados. Y la verdad es que es cierto. En México y Latinoamérica, Lumion es un programa bastante popular y bastante usado. En especial por las nuevas generaciones. En cuanto a los requisitos de Lumion, te dejo la imagen. Como puedes ver, y en resumen, necesitas una computadora con características demasiado específicas. Y considerar una inversión posiblemente cerca de los 2.000 dólares en adelante. Y nota importante. Lumion a nivel mundial ha perdido popularidad. Y no lo digo yo. Te dejo la nota abajo. Precisamente por la continua actualización de sus requisitos. Necesitando cada vez más equipos con mucha mayor capacidad. Así que en este apartado le daremos dos estrellas. En cuanto a la demanda laboral. Como te mencionaba anteriormente. Este es un programa muy popular en México y Latinoamérica. Así que definitivamente 5 estrellas. Otro tema donde se gana sus 5 estrellas. Es en los cursos, bibliotecas, asistencias, etc. Los hay por montón. Y es relativamente fácil poder llegar a algún foro para aclarar sus dudas. En cuanto a la optimización. Que cuando recién empezó era uno de sus fuertes. Ahora debido a sus constantes actualizaciones de requisitos. Esto ha cambiado. Haciendo que los equipos cada vez tarden más en renderizar. Así que 3.5 estrellas. En cuanto a costos. Quizás el punto más débil del Lumion. Pues Fasin triplica el precio de su competencia. Hablamos de que la licencia está en 1.499 euros al año. Algo así de 27 mil pesos. Lo cual como te digo triplica su competencia más cercana. Que en este caso podría ser B-Ray. Así que una estrella. Vamos con el último programa. Que una vez más lo sacamos de la encuesta. Que ustedes nos hicieron el favor de responder. Y es que este programa lo ha venido a cambiar todo. Este software que ahora es de caos. Te pide los siguientes requerimientos para tu PC. Los cuales son bastante mínimos. Si lo queremos ver así. Y podría estar al alcance de la mayoría. Así que 5 estrellas. En cuanto a demanda. Podríamos decir que México es el tercer programa más usado. Y solicitado para render. Esto debido a los bajos requisitos de rápido tiempo. En el cual trataremos más adelante. Pero si. Su popularidad ha crecido considerablemente. Así que 4 estrellas. Debido al oje de su popularidad. En YouTube podemos encontrar videos tutoriales gratuitos. Que nos ayudan a entender. O empezar con el programa como principiantes. Todos coinciden en algo. Es bastante fácil su uso. Y posiblemente en un día. Puedas tener el conocimiento básico. Para realizar escenas bastante afectables. Así que 4 estrellas. Y aprovechando que ya hablamos del tiempo. Pues si. Al no ser un programa que tiene como objetivo. Llegar al hiperrealismo. Ni mucho menos su tiempo de render. Es mucho más rápido. Haciendo escena con computadores de gama media. En 5 minutos. Su punto fuerte. Así que 5 estrellas. En el último punto. Que es su costo. La verdad es que anda como el promedio. Tenemos una facturación anual por 502. 512 euros. Unos 9500 pesos mexicanos. Así que 3.5 estrellas. Como menciones honoríficas. Y quizá programas que también podrías investigar. Y considerar a la hora de aprender nuevos softwares. Serían. Unreal. Teammotion. Y quizá el más sonado últimamente. D5 render. Este último en específico. Te recomiendo que le des una revisada. Porque en definitiva. Ha llegado. Y se ve que va a revolucionar. El mundo de los renders. Si bien es cierto. Aún no hay tanta información. Como nos gustaría. Acerca de cursos. Y su funcionamiento. Si es una herramienta bastante interesante. Y que podemos apostar. Va a estar en el top 3. Próximamente. Quiero finalizar el video. Diciendo que esto no es un top. Y si te preguntas. ¿Cuál es la mejor opción? Esto en definitiva. Va a depender de lo que necesites. Te voy a estar dejando una tabla. Con el resumen de las estrellas. Por ejemplo. Si buscas un hiperrealismo. Entonces posiblemente. Te conviene usar más Miray. Y Lumion. Si buscas más rapidez. Y optimización. De los procesos. Quizás sería Corona. O Emscape. Pero cualquiera de los cuatro. Y si tienes las posibilidades. Te aseguro. Que te facilitarán mucho. Tu trabajo en los renders. Tu tarea ahora. Será valorar. Qué es lo que realmente necesitas. Y con qué recursos económicos. Y de tu computadora. Cuentas. Y por qué no. Si tienes la posibilidad. Y cuentas con los recursos. Pues podrías aprovechar. Y aprender un poco de los cuatro. Y así tomar una decisión. Por favor. Déjanos en los comentarios. Cuál sería. Tu lista de cuatro motores de renders. Que deberías de aprender. O considerar. No olvides suscribirte. Like. Hasta la próxima.